Gracias, señor presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores. El Plan de Desarrollo 2013-2018 destaca que el desarrollo y el crecimiento no es un deber tan central como lo es el Estado, pues corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. Surge de abajo hacia arriba. Al momento en que cada individuo es capaz de lograr su mayor contribución, en esa tesitura se establecieron cinco metas nacionales para lograr que nuestro país alcance su máximo potencial. Asimismo, se establecen estrategias transversales que coadyuvarán, entre otros objetivos, a impulsar un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la Nación proviene de sus regiones, estados y municipios a través de la democratización, de la productividad, consolidando un gobierno cercano y moderno e incorporado a la perspectiva de género. Es por ello que, en la formulación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, ESMENESTER se destinen recursos financieros a la infraestructura de los municipios para su desarrollo, modernización y democratización. En este caso, para el Estado de Morelos, el cual se encuentra integrado por 33 municipios, en los que existen regiones que carecen de servicios básicos, así como de la infraestructura adecuada para el buen aprovechamiento de las riquezas y promoción de empleo, lo que ha ocasionado que Morelos sea una tierra escasa de oportunidades y no se aproveche su riqueza y atractivo turístico, aunado a que la calidad de vida de los habitantes sea baja. Es por ello que, en aras de acortar la brecha entre las instancias del gobierno federal y el Estado de Morelos y sus municipios, se solicita al Ejecutivo Federal, así como a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados, incluir en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014, recursos para la ampliación de carreteras y caminos, construcción de mercados y remodelación de zonas turísticas en los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Temuagma, Zatepec, Jantetelco, Zacualpan y Puente de Ixtla. Asimismo, como un proyecto especial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para construir el Centro de Estudios de la Familia y de Atención a la Comunidad como un espacio superior de investigación transdisciplinaria, de formación de profesionales y de la elaboración y validación de protocolos para la atención de familias y comunidades con problemas de integración y convivencia. La finalidad última es lograr una mayor cohesión social, seguridad y bienestar en la ciudadanía. Es por ello que someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, se solicita amablemente al Ejecutivo Federal que en la próxima presentación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, se contemplen recursos que deban destinarse a los proyectos de los municipios de Coatlán del Río, Tetecala, Temuagma, Zatepec, Jantetelco, Zacualpan y Puente de Ixtla, así como el importante proyecto universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Segundo, consecuentemente se exhorta a la Comisión de Presupuestos y Cuenta Pública de la Honorable Cámara de Diputados a incluir y en su caso aprobar los recursos que tengan relación con el punto anterior dentro del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 con la intención de que en el Estado de Morelos pueda abatir el rezago existente en la actualidad. Solicito, señor Presidente, se inserte de manera íntegra en el diario de los debates el documento a materia de esta proposición y asimismo se considere de urgente resolución y puesto a discusión y votación en esta misma sesión. Por su atención, muchas gracias. Gracias, que ahora se tome la petición y la obsequia de la senadora. Y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.